Queridos hermanos, hemos visto como una vez más en Barcelona intentan censurar el arte en nombre de la libertad y la democracia, con odio, con agresión, con presión. Nosotros, la red de cubanos residentes en América Latina y el Caribe, declaramos nuestra condena a estos hechos y declaramos al grupo Buena Fe invitados de honor a nuestro sexto encuentro de cubanos residentes en América Latina y el Caribe a celebrarse en los próximos días en Venezuela. Así que allí los esperamos. Bienvenidos nuestros hermanos de Buena Fe. Buena Fe.